Sábado de la 19 de abril El Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo del 13 al 15 En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos Los discípulos regañaron a la gente Pero Jesús les dijo Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos Después les impuso las manos y continuó su camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús atendía a todos y con preferencia a los más débiles y marginados de la sociedad Los enfermos, los pecadores En esta ocasión a los niños que los trae para que los bendiga Los apóstoles no permite que se le acercaran a Jesús En la cultura del imperio un niño era una persona que se caracterizaba por su vulnerabilidad, su marginalidad y su debilidad Era el ser más sin derecho No era considerado un ser significativo Jesús por el contrario dice Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí Él los valora, los defiende, los abraza Así incluye y privilegia dentro de la comunidad a los débiles Marginados, despreciados, desconocidos y excluidos de la convivencia humana Jesús optó por este tipo de personas Después los bendice imponiéndole las manos Así muestra su opción por los débiles y marginados de la sociedad El camino del Mesías hacia Jerusalén Donde entregará su vida en la cruz Está marcado por estas actitudes Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Llenas de misericordia y solidaridad Revelando su inmensa cercanía y compasión con los más insignificantes Su ejemplo es permanente invitación para la comunidad de los creyentes A obrar así Ellos son modelo para los discípulos El relato contrapone la actitud de Jesús Al disgusto que experimentan los discípulos Jesús utiliza este gesto simbólico Para resaltar la precedencia que tienen en el reino de los cielos Los que se hacen como ellos O sea, los que lo reciben sencilla y humildemente Como un don gratuito de Dios Jesús los pone como ejemplo a los mayores Pues ellos están en mejor condiciones que nosotros Y luego nada es más opuesto al reino de Dios Como la suficiencia orgullosa y razonadora De ciertos adultos Que quieren juzgarlo todo según sus propios criterios Jesús había dicho De la iglesia y de la sociedad Se les debe respeto, justicia, cuidado y amor Pues tienen dignidad Pues tienen dignidad Como personas Tienen derechos Que deben ser defendidos La vida, la salud Adecuadas condiciones de vida Integridad física y afectiva Derecho a la verdad A la educación A la diversión Derecho a conocer Y amar a Dios Quien acoge a uno de estos pequeños Acoge a Jesús Hay de aquel que le impida a los otros ir a Jesús Que Dios nos conceda un corazón simple y transparente Como el de los niños Para descansar en él Y simplificar nuestra vida Que el Señor nos bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor nos bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones